Hola, muy buenos días chicos. En este video tutorial te voy a enseñar cómo hacer una cuenta de CasiaVac. Vamos para allá. Lo primero que hay que hacer es ingresar a la página web oficial de CasiaVac. Después vamos a ir a donde dice Hazte Cliente. Luego le damos clic donde dice Darme de Alta. Nos mandará a esta parte. Luego nosotros tenemos que llenar todos estos datos. Luego le damos en Continuar. Y después de darle en Continuar nos va a pasar para verificación de identidad. Ahí nos va a pedir una foto de nuestra cédula. Nos va a pedir nuestros datos económicos. A pedir que configuremos nuestra cuenta. Y después por último una firma. Y luego automáticamente se creará nuestra cuenta de CasiaVac. Y eso ha sido todo el video por hoy. Espero que les haya gustado el video. Que les den like. Que les suscriban. Que comenten si tienen alguna duda. Que con gusto les voy a responder. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.